Si intento cuidarte ¿Cuándo, mi vida, cuándo va a ser el día Que tu pared desaparezca? Fájate Un millón de ilusiones De prisioneras Que se hicieron canciones ¿Cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo, mi vida, cuándo, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo, cuándo vas a cerrar mis ojos? ¿Cuándo, mi vida, cuándo, cuándo vas a cerrar mis ojos? Que mereciera escuchar tu voz